Hey, hoy te voy a hablar del centro comercial Paseo Las Mercedes. En Las Mercedes, Caracas, inaugurado en 1974, diseñado por el arquitecto Jimmy Alcott. 80.000 metros cuadrados de construcción en cuatro plantas comerciales, que se organizan en torno a un espacio central provisto de una cubierta móvil, que al abrirse permite la entrada de la ventilación. Muy beneficioso para la vegetación que se encuentra en su interior. Importantes marcas acompañan a locales que ofrecen una gran oferta de arte y de cultura. Y el arte, el baile, el canto, la música no es lo único cultural en este centro comercial. Abajo está el trasnocho cultural. Un espacio con teatro, con cine y otras cosas más. Y para los amantes de la lectura, aquí está la librería El Buscón. Y el arte culinario también se hace presente. Y aquí está Chivata, un restaurante donde todo es con leche de cabra. Y para los que quieran chocolate, aquí está Cacao. Y es que una gran oferta gastronómica ofrece este centro comercial. Dentro del centro comercial, un pueblo paralizado en el tiempo, La Cuadra. Un conjunto de locales comerciales que forman parte de la simulación de un pueblo típico venezolano. Artesanalia, una tienda que tiene ya 50 años. Como varias que tienen el tiempo que tiene el centro comercial. El arte está por todas partes en Paseo Las Mercedes. Que además tiene un hotel de 10 pisos que esperamos entre en funcionamiento nuevamente. Para estacionar tienes 1.200 puestos de estacionamiento. Te invito a que vengas a visitar el centro comercial Paseo Las Mercedes. Que estés bien.